¿Qué pasa gente? Buenas a todos. Bienvenidos a otro unboxing del canal Litorio Amfibio. Hoy va a ser un unboxing de artrópodos. Un paquete de un particular. Pues nada, yo creo que vamos a abrirlo y miramos a ver qué tal está. Bueno, el paquete ha sido enviado por Nacex. Y como podemos ver, estaba volcado. Y estaban todas del revés. Bueno, me imagino que estarán un poco frías. Un poco... Bueno, se me ha caído el móvil, pero nada, seguimos con el vídeo. Yo os decía que estaban colocadas al revés. Y por eso estaban todas abajo, lo que ahora es la parte de arriba. Y las podemos ver aquí. Bueno, es un lote de 100 eliptorrina javánicas adultas. Como veis, están bastante... Bastante adormiladas por el frío. Esta cucaracha es una cucaracha de Madagascar. Trepa por el plástico y por las paredes. No como la dubia o la runer, que no trepan por los plásticos lisos. Bueno, como veis, están adormiladas. Normalmente silban flotando los segmentos de su abdomen. Hacen una especie de ruido que se llama silbido. Aunque es parecido como a una maraca. Bueno, están adormiladas. Las voy a tirar a un tupper. Y vamos a verlas mejor. Bueno, esto como es... Alimento vivo, se podría decir. Las voy a tirar aquí en directo. No es un animal que se vaya a estresar mucho. Ni que me... Bueno... Ahí he preparado un tupper con unas hueveras. Del chino. A ver cómo lo hago para sacarlas sujetando el móvil. Bueno... Pues ahí... Veis que van saliendo. Si no se me cae ninguna por el suelo. Como veis, ahí dentro de la caja todavía hay unas cuantas. Bueno, voy a poner bien... Estas primero. No sé si hay alguna muerta o están... No, está... Está dormida. Bueno, está fría, ¿no? Más que dormida. Las tocas y... Están un poquito frías. Pues del transporte. Estamos en invierno. Como veis, una huevera doblada. Para el transporte. Esto es un lote de 200... 200 javánicas. Eliptorrina javánica. Tampoco me voy a poner a contarlas. Pero me imagino que habrá las 200. Bueno, ahí hay algunas más todavía. Ahora me pondré a quitarlas. A ver si puedo enseñarlas con más luz. Para que se aprecien un poco mejor. Bueno, se las ve que están... Aparentemente bien. Las veo limpias. Y poco a poco, pues, se están espabilando. Como no les gusta la luz y eso. Se las ve bien gorditas. Reproductoras. Y a ver qué tal. Bueno, gente. Pues esto ha sido... Un unboxing de hoy. Espero que lo hayáis disfrutado. Es de un particular de aquí de España. Si os interesa comprarle cucarachas, dispone de javánicas y de dubias. Me podéis escribir y os paso su contacto. Bueno, estas 200 javánicas me han costado... Pues 25 euros. Más 7 de envío, 32. Por si alguien quiere saberlo, por hacerse una idea. Y eso, gente. Esto ha sido el vídeo de hoy. Litorio Amfibio. Espero que os haya gustado. Suscribir, dar like. Lo que vosotros queráis. Mira, ya. He tocado una. Y ha hecho un ruido. A ver si... Es que están dormidas ahora y no creo. Nada, no se oyen. Bueno, da igual, gente. Mira, está. Nada, venga, gente. Es que lo hacen muy bajito. Bueno, un saludo y hasta la próxima. Se me olvidaba comentar una cosilla. Nada, ponerlas... Si vais a poner muchas cucarachas en un espacio un poco reducido, necesitaría bastante ventilación. Y también, si queréis criar esta especie u otras especies que trepen, deberéis tener cuidado con el borde del tupper, porque las crías son pequeñas, trepan y se salen con muchísima facilidad. Este tupper no es adecuado para criarlas, a mi manera de verlo. Seguramente las busque otro, pero es provisional hasta que... hasta que tenga el otro tupper. Nada, gente. Un saludo y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.